Todo aquel que navega por internet conoce la palabra Google, lo que no todos saben es que en los pocos años de vida que tiene Google pasó de ser un eficaz buscador a una empresa gigante que abarca a muchas más cosas de las que todos usamos cada día en internet ¿Cómo es el estilo de vida aquí en Google? Es muy informal, nosotros tenemos la comida gratis en la central y tenemos una cultura entre los empleados muy informales, hay muchos jóvenes aquí y nos pasamos bien La sede central de Google en el legendario Silicon Valley se parece mucho a un country Es una especie de barrio propio con decenas de edificios, ninguno tiene más de tres pisos, rodeados de pinos y jardines Hasta acá llegan los empleados desde la ciudad de San Francisco o desde los pueblos de los alrededores Cada empleado aporta una credencial magnética que es identificación y llave para moverse adentro de esta empresa Todo es bien cómodo, lo que a mi me gusta aquí mucho es que no me ponen muchas reglas Yo puedo venir vestido como yo quiera Estoy, para Google creo que estoy muy bien vestido, normalmente, bueno, yo vengo así, yo vengo, eso también, no hay reglas También puedes venir con cabata si quieres, pero a mi me gusta y no vienes así Pero siempre vengo con mis sandalias Y eso es bastante cómodo, yo puedo definir cómo es mi día en realidad ¿Cumplís un horario acá o podés venir cuando lo necesites? No es un horario fijio, pero tú quieres lo que, no más, tienes que estar, o vas a estar en un tiempo definido también Simplemente porque en ese tiempo también están la gente con quienes tú trabajas Pero también hay días donde puedo trabajar desde la casa, por ejemplo Si necesita y tengo que estar, mi niño está enfermo, puedo trabajar desde la casa Todo eso es bastante flexible, lo que ayuda bastante a trabajar de una forma eficiente Y que sea bastante, no, te sientes a gusto aquí, de verdad Las distancias acá adentro son bastante grandes Lo que hace la gente para moverse es optar por una de estas tres cosas Caminar, andar en una motito eléctrica o moverse en bicicleta Las bicicletas las agarran donde las encuentran y las dejan cuando llegan a destino Las motitos y las bicicletas las pone Google para que la gente las use ¿Podrías describirme cómo es un Googler? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo es un ingeniero promedio aquí? Promedio creo que no hay, es que todos son bien distintos Hay unas características que son semejantes Todos creo que les gusta diseñar, desear algo Y realmente compartirlo con muchas personas en el mundo Son bien creativos Siempre buscamos cómo mejorar las cosas Tienes que tener bastante iniciativa propia Porque nadie te va a resolver tus problemas Pero también te dan todas las herramientas Todo el soporte que necesitas para resolver los problemas que tienes de día a día So when we select employees at Google, we look at a variety of factors We look at their background, where they've worked, what their education, any awards or honors they've received We're also very interested in what people have done outside of the work they're applying for So if they have special hobbies or special achievements Maybe they were a chess champion Or climbed Mount Everest Things like that are really of interest to us as well Because we like people that have a broad interest and broad background Por todo Google hay grandes pizarras para marcadores Donde quien pasa anota lo que le venga en gana Desde un graffiti hasta la idea germinal de lo que puede terminar convertido en un proyecto millonario ¿Por qué no? Tienes unos ingenieros que son por un lado muy brillantes y con una experiencia muy sólida en su campo Y por otro lado están trabajando en un ambiente en el que se les permite experimentar y trabajar con nuevas ideas que les vengan a la cabeza Entonces la combinación de esas dos cosas crea una química muy positiva Esto que parece un mapa es una guía de restaurantes de adentro de Google Es una guía con los 17 restaurantes que tiene Google adentro para que coman sus empleados No solamente comida rápida, comida elaborada, comida gourmet, incluso comida orgánica Pueden comer donde quieran Además en cada una de las oficinas existen estas cocinas con estas heladeras Donde cada uno viene, agarra lo que quiera tomar Gaseosas tradicionales o todo tipo de bebidas Y se las lleva a todos los restaurantes y esto es gratis Más allá de todas estas informalidades Acá la gente viene a trabajar y las presiones existen Por eso es frecuente también que coman con las computadoras encendidas y bien a mano Tenemos servicio de on-site dry cleaning service, haircut service, dentistas, gym, personal trainers, yoga classes ¿Qué son esos buses negros que vemos aquí todo el tiempo? Estos buses son nuestra flota de transporte y van desde San Francisco a Mountain View Y también van a Oakland y otros puntos en el área de las bahías de San Francisco aquí ¿Son gratuitos para los empleados? Son gratuitos para los empleados y la idea es que la gente puede llegar al trabajo sin tener que manejar en sus autos ¿Hay internet arriba de esos buses? Sí, hay internet Pueden ir trabajando si quieren Esto es la idea Se busca que los ingenieros que son, digamos, el corazón de la compañía estén bien, estén contentos, estén bien alimentados Porque, francamente, de la creatividad de ellos, del trabajo de ellos, vivimos todos realmente Son la columna Son la columna vertebral Es una compañía que en el fondo es una compañía de ingenieros enamorados de las matemáticas o de la física Creo que son ingenieros, pero son gente muy, muy, muy grande Son la columna